la forma en que te amé como una bendición inesperada como un presagio de pétalos de flores con el terciopelo de tu piel así fue la forma en que te amé ese amor que sepultó la rutina donde la sorpresa de mis ibas el encanto de melodías me hicieron mis pensamientos te amé con la frescura de las olas con el encanto de la copa de árboles que nos guardaban de temores y de eclipses de sol te amé con las sonrisas desbordadas sepultando antiguos dolores porque necesariamente amé tu alma de niño que ansiaba una constelación de instantes sublimes para entregarte un diluvio de abrazos e infinitos besos así así te amé